Es una gran satisfacción la que sentimos de ver esta transformación que se ha dado a nivel de nuestro paisaje, a nivel de nuestra carretera, que ha impactado todos los sectores, a los niños, ha impactado a los que cultivan la tierra para poder sacar sus cosechas y sobre todo que permite tener una mayor conectividad con la zona urbana. Esto es un regalo para todos porque de verdad que nos ha mejorado la calidad de vida muchísimo. Antes esto era una carretera destapada, llena de huecos, de piedras, intransitable. Hoy la tenemos bien pavimentada, bien acondicionada, gracias a quién, a usted señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, al señor alcalde Edgar Villegas, porque esto es un grupo que arranca desde la gobernación y llega hasta la comunidad, hasta nuestra comunidad.